No recuerdo de quién se hablaba, pero yo una vez escuché ofender muchísimo a un actor cuando al preguntarle a sus compañeros como actor qué tal era, qué tal era como actor, estos respondieron como actor, como actor muy buena persona. Esto quizá podría pensarse de la presentación del retrato que hice el otro día de Albert Camus, que uno puede pensar que no es un autor que interese tanto por su obra, sino por lo que dice, por su mensaje, incluso también por su persona, resistente a los totalitarismos, etcétera, etcétera. Tengo aquí ya preparado de lo que voy a hablar hoy, pero lo presentaré ahora. ¿Qué tal era como escritor Camus? Como escritor muy buena persona, resistente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es, no debería moverlo si está bien, esto no es aplicable realmente a Camus porque Calígula, La Peste, desmienten, tal como están escritos, tal como usa la prosa francesa en ellos, desmienten completamente que podamos estar alabando al autor por su contenido y no por todo por lo que debe ser alabado un escritor. Al mismo tiempo, cuando yo, amparándome en Carlyle, quise presentar esta serie de retratos como un templo de héroes, de héroes de la literatura, corría el riesgo de que se interpretara que yo estaba poniendo modelos personales, modelos humanos, modelos de comportamiento y de persona desde una óptica integral. No es así, por supuesto, bien sabemos que no hay que juzgar nunca a un autor por sus actos, sino por sus obras. Estaba pensando, a lo mejor cuando se trata de un autor que crea en la praxis de uno u otro modo, sí, porque si defiende que la teoría no es lo que importa sino la praxis, pero ni siquiera en ese caso porque nosotros, vamos, yo, esta serie, yo no soy marxista, yo no soy ni marxista ni de cualquier otra tendencia que sostenga que la verdad de un mensaje se verifica por su praxis, por su realización. Así que no tengo ningún problema en ese sentido. Justo ahora, iba a decir la computadora para gastarme el ordenador que tengo para llevarme un guión para citar aquello que no esté en los libros que voy a mostrar. Acabo de desaparecer de la cámara, casi. Me dice que se está muriendo y estoy intentando de una manera absurda, delante de todos, bueno, delante de a lo mejor como mucho trece personas, vamos a ser serios, de restablecer el orden. Ah, bien, hecho. Decía, perdón por la estupidez, decía, porque esto tenía que haberlo previsto antes, decía que un escritor no tiene por qué ser un hombre bueno, así como Maquiavelo decía que un príncipe nuevo no puede ser un hombre bueno, tampoco es necesario que un buen escritor lo sea. Hoy vamos a hablar de un escritor muy malo, muy malo como persona, un escritor malo como persona. Ese escritor es Pablo Neruda. Pablo Neruda, cuyo nombre real era Ricardo, Eliezer, Neftalí, Reyes Baso Alto, y que vivió entre 1904 y 1973, con lo cual tiene una... y además no paró de escribir, por lo tanto tiene una trayectoria que no es comparable a aquellos autores que hemos visto ahora, como Sor Juan e Inés de la Cruz, cuya obra pudiera caber en un solo volumen, cuya obra... de hecho estoy haciendo un ejercicio de... lo voy a tener que hacer en dos... ¡Ah! Un segundo, perdón. Su obra no cabe en un volumen, de hecho, su obra completa es esto. Esto es su obra completa, esto es su obra completa, efectivamente no cabe en un volumen, y esto además no incluye ni el epistolario, ni el epistolario, ni que yo sepa que yo haya mirado el libro de fotografía Valparaíso. Bueno, desde luego no es una edición ilustrada, el libro Valparaíso no está, hablaremos de él más tarde, o mejor en su lugar, claro, mejor no hablando de Neruda, sino del gran fotógrafo que ilustró la obra de Neruda. Bien, esta es la obra completa de Neruda, no sé si me va a dar la tarjeta para comentarlo adecuadamente, la tarjeta de memoria, quiero decir, ya nadie usa tarjetas de visita, pues casi gracias a Dios, porque la tarjeta de visita solo sirve para que se pierda el contacto. Bien, pues decía que este señor vivió bastante tiempo, y no pienso volver a sacarlo, ya lo han visto, ahora comentaré volumen por volumen. Bueno, decía que Pablo Neruda se llamaba en realidad Ricardo Eliezer Neftalí Rayes Baso Alto, y no se debe este cambio de nombre a una pretensión poética como la de Amado Alonso, que cambió su magnífico crisóstomo por Amado, sino a que a su padre no le gustaba que escribiera poesía, entonces ocurrió un poco lo que con Ovidio. Ovidio le prometía a su padre no escribir más verso, y cuando le decía, juro, te juro, te juro padre, no escribir nunca más un verso, y lo que decía verso era, porque hablaba, hablaba hasta en verso, le salía con una naturalidad tremenda a Ovidio. Pues lo mismo le ocurría a Pablo Neruda, en realidad a Ricardo Eliezer Neftalí Rayes Baso Alto, que a su padre no le gustaba que escribiera poesía, de hecho le quemaba los libros, le quemaba los cuadernos, lo que habremos perdido con este furor anti-intelectualista, anti-poético. Bien, pues Pablo Neruda, que fue el nombre que tuvo que adoptar de una manera urgente, un día que quería presentarse a un concurso, pues tuvo que tirar de un pseudónimo, y pilló lo primero que tenía por delante, que según un artículo de 1999, de un médico, estos médicos humanistas, un médico de Temuco, pero que, bueno, el artículo lo presentó en la Universidad de Alicante, Enrique Robertson, Enrique Robertson demostró de dónde había salido el nombre de Pablo Neruda. El nombre de Pablo Neruda viene de, bueno, viene de la romanza andaluza I.J. Navarra, opus 22, de Pablo Sarasate, que en la partitura estaba dedicada a Neruda, pero no Neruda, Jan Neruda, el poeta, el, perdón, el escritor costumbrista, porque precisamente eso, ¿por qué Neruda eligió el nombre de alguien que no era poeta, sino que era un escritor costumbrista? Neruda, no Jan Neruda, sino Wilma Norman Neruda, la violinista, la violinista. Y decía Robertson que seguramente esos nombres tenían que sonarle porque Pablo Neruda era un gran lector de Sherlock Holmes, de las novelas de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Y Sherlock Holmes, como grandísimo admirador de los grandes violinistas, y por supuesto practicante, el mismo profesor de ese instrumento, profesor de ese instrumento al tiempo, que consumidor de cocaína, pues citaba a estos dos grandes violinistas en sus conversaciones, tanto Pablo Sarasate como Wilma Norman Neruda. De ahí viene el nombre. Lo que ocurre es que un periodista, claro, naturalmente, Checoslovaquia está en la órbita comunista, que también de tan espléndida manera recibe a Pablo Neruda y nos faltó el periodista checo que le hizo notar que él pensaba que había elegido el nombre por Jan Neruda y se lo contó a Pablo Neruda y Pablo Neruda, que no se acordaba de dónde había tomado el nombre, se lo acabó creyendo y modificó el recuerdo y él pensaba, sí, porque cogí una revista en la que hablaba de Jan Neruda, pero no, 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 no. Era imposible que así fuera y además, vamos, que Pablo Neruda no es un lector de Jan Neruda. Venía de este hecho mínimo de urgencia porque necesitaba un seudónimo y lo pilló de donde primero podía y luego se le olvidó. Cosa que veremos que no es no es un hecho aislado, no es un caso aislado, no es un hecho singular. Bueno, decía que Pablo Neruda, ya ha aclarado ¿por qué se llama así? Claro, naturalmente no se pronuncia Neruda. Jan Neruda es Neruda porque en checo todas las palabras tienen el acento en la primera sílaba, empezando por empezando por la dicción, empezando por la prosodia normal. no viene de Neruda sino de la violinista. Vale, entonces, de acuerdo. Pablo Neruda, como decía, es un hombre muy malo. ¿Quién dice esto? ¿Quién dijo esto? Pues lo dijo Carlos Morla Lynch, Carlos Morla Lynch, a quien Pablo Neruda acusó muchas veces en público, en sede parlamentaria, en muchísimos lugares, de haber causado la muerte del poeta Miguel Hernández, del poeta cabrero, del poeta pastor Miguel Hernández, también le recriminan a Carlos Morla Lynch que lo viera como una extravagancia por ser un poeta cabrero, lo acusó muchísimas veces, como digo, a Carlos Morla Lynch de haberlo dejado morir cuando él también tendría alguna responsabilidad, digo yo, como diplomático que era podría haber hecho algo aunque no estuviera allí como tampoco Morla Lynch, la culpa, si hace falta se dirá en algún momento, la culpa en realidad es de, yo diría que de manera exclusiva de Rafael Alberti, Rafael Alberti fue el que dejó tirado a Miguel Hernández en la evacuación de Madrid, lo que pasa es que Pablo Neruda no se va a meter con un compañero de partido como Rafael Alberti y sí con un adversario político con un conservador como Carlos Morla Lynch porque como dice Jorge Edwards que lo defiende que defiende a Pablo Neruda Jorge Edwards discípulo tanto como escritor como diplomático de Pablo Neruda Jorge Edwards reconoce el propio Jorge Edwards reconoce que Pablo Neruda es un hombre de excesivamente fuertes convicciones que se deja llevar por la pasión y por la pasión política y Jorge Edwards ni Pablo Neruda van a reconocer nunca que la responsabilidad fue de un compañero del partido como como Rafael Alberti sino que hay que echar la culpa pues a la ultraderecha a los conservadores como como ocurre hoy en día todo de todo tiene la culpa la ultraderecha de querer cerrar fronteras la ultraderecha tiene ideas erróneas de que no funcione de que no funcione la cuarentena la ultraderecha está dinamitando la convivencia pues así pensaba Pablo Neruda y naturalmente pues aunque lo supiera aunque tuviera esos detalles que no podía saberlos pues jamás le hubiera echado la culpa a Rafael Alberti y sí a Carlos Morla Lynch y decía que Carlos Morla Lynch pues voy a citar a a Jorge Edwards Jorge Edwards dice de Carlos Morla Lynch daba una impresión de reblandecimiento y de tristeza profunda aun cuando no le faltaban rasgos ocasionales de picardía y de chispa vamos como diciendo que no era subnormal del todo lo veo lloriquear solo bajando las escaleras de la mot piqué y llamar con sus ojos claros azulinos enteramente húmedos a sus perros pequineses para darles terrones de azúcar una vez mencionó a Neruda delante de mí y exclamó con un acento curiosamente infantil que me hizo pensar en un chile que ya había desaparecido un chile de hallas mamas como se decía de uniforme blanco y de niños vestidos de marinero que hombre tan malo perdón que hombre más malo que hombre más malo es lo que dijo Carlos Morla Lynch que hombre más malo eso es lo que traemos hoy día a un hombre pues muy malo como como Pablo Neruda no no tan malo como muchos otros han querido han querido ver a Pablo Neruda se le acusa de cosas mucho más graves que de calumniar públicamente a un adversario político a un escritor a un escritor que no comparte su credo se le se le acusa de haber abandonado a una hija macrocéfala a una hija severamente enferma a partir sobre todo últimamente en algunos artículos periodísticos a partir de un libro que extractaba que extractaba capciosamente una carta que tengo aquí delante no está en las obras completas sino que está en el epistolario viajero 1927 1973 editado por por Ril supongo que si el Ril es el no se que de internacional del libro vale ahora se me ha olvidado Ril si vamos la editorial chilena Ril es la red eso es red internacional del libro red suena mucho mejor que una cosa que tenemos aquí en Andalucía que se llama Pacto Andaluz por el libro para que se lea papel bueno en fin me voy a callar mejor mejor me está callarme sobre eso porque no creo que como funcionario pueda hablar de lo que me parecen las siglas bien bueno pues decía que tengo aquí esta carta en el epistolario viajero 1927 1973 y se ve claramente que la carta estaba muy mal intencionadamente extractada en estos artículos de los que por cierto saltó en defensa de Neruda contra los que saltó en defensa de Neruda Luis María Anson siempre he dicho que el prefiero bueno pues Anson y es un artículo que me gusta mucho lo cito antes de leer la carta que yo diría que vamos exime y exonera y exculpa enteramente bueno enteramente lo exime y exonera de las acusaciones que les hace este libro y los artículos que se hacen eco de él pero bueno que es un artículo de Neruda que me gusta mucho lo publicó en el cultural me gusta mucho este artículo lo recomiendo se llama el artículo Malva Marina ramo de sal y amor celeste lumbre pongo pensando en ti sobre tu boca esto es una cita del poema que Federico García Lorca le escribió a Malva Marina que es esta hija que bueno si abandonó pero ahora veremos ahora entraremos un poco en detalles abandonó Pablo Neruda es un artículo que me gusta mucho por muchas razones porque recuerda pues una gran gesta cultural que hizo Luis María Anzón al César lo que es del César porque habla lo voy a citar porque es que me gusta como tira un dardo cuando publicamos en el ABC verdadero me encanta la idea de ABC verdadero porque efectivamente yo no considero que ABC como es hoy con plumas como con plumas por decir algo porque diría yo que proceden de un animal mucho más craso que un ave no es una carne blanca sostres sostres no es carne blanca aunque la Unión Europea se empeñe en lo contrario quizá por una financiación de los consejos porcinos bueno pues el ABC de ahora no es para mí el ABC verdadero para mí el ABC verdadero acabó precisamente con Anson el gran ABC de Don Torcuato Luca de Tena acaba con con Anson a mi entender bueno decía cuando publicamos en el ABC verdadero la gran exclusiva de los sonetos del amor oscuro de García Lorca pues entiendo por la fecha que pone después que es en el 84 es decir bueno no perdón creo que fue anterior creo que los sonetos del amor oscuro consiguieron consiguieron meterlos en el ABC incluso en tiempo de Franco aunque no estoy tan seguro los sonetos del amor oscuro y eso de la oscuridad tienes tiene la explicación de que se trata de sonetos de amor homosexual entonces es algo completamente tabú en los años 80 pero antes que supongo que es cuando se publicaron no lo recuerdo ahora pero bueno gran gesta publicar en ABC en primera plana los sonetos del amor oscuro porque ABC se convierte en pregonero de la de la poesía independientemente del juicio moral al que se pueda someter su contenido bueno pues dice cuando publicamos en el ABC verdadero la gran exclusiva de los sonetos del amor oscuro de García Lorca encontré en la carpeta que los contenía cuatro cuartetos escritos por Federico al nacer la niña y que escondió tras conocer su enfermedad y los cita al final de su artículo por eso me interesa citarlo dice eso que los publicó son del 34 los publicó en 1984 en ABC pues muy bien por Anson Anson no es una persona que me transmita buenas vibraciones como se dice pero caramba un escritor engolado y tanto presuntuoso pero caramba a veces merecidamente porque esto sí que es una gesta cultural muy bien por Anson muy bien muy bien y bueno cita los poemas Malva Marina escribió Lorca dice Anson quien pudiera verte del fin de amor sobre las viejas olas cuando el vals de tu América destila veneno y sangre de mortal paloma quien pudiera quebrar los pies oscuros de la noche que ladra por las rocas y detener al aire inmenso y triste que lleva dalias y devuelve sombras el elefante blanco está pensando si te dará una espada o una rosa java llamas de acero y mano verde el mar de Chile valses y coronas niñita de Madrid Malva Marina no quiero darte flor ni caracola ramo de sal y amor celeste lumbre pongo pensando en ti sobre tu boca habla de java porque era javanesa su madre era holandesa su madre las misiones diplomáticas de Pablo Neruda pues se llevaron a este matrimonio internacional bien pues digo que tengo aquí delante el epistolario viajero que debe completar esta edición de RBA y el instituto Cervantes esto es una edición conjunta de RBA y el instituto Cervantes que se publicó en bueno si claro en el año 2000 en círculo de lectores imagino que en la serie galaxia Gutenberg o biblioteca de plata no recuerdo la ya extinta lamentablemente la ya extinta serie de círculo de lectores y esto es una reedición de 2006 cuyos derechos son de la fundación Pablo Neruda de sus herederos y es una edición de Hernando Yola bueno pues como digo esta magnífica edición de las obras completas pues debe completarse con los epistolarios y tengo aquí esta esta famigerata esta esta tristemente celebre carta por sus extractos y la voy a leer entera la voy a leer entera para hacer justicia al poeta porque si digo que era un hombre malo no era un hombre tan malo como como algunos piensan Madrid 19 de septiembre de 1934 mujer rubia se dedica a la mujer rubia que es una amiga suya con la que parece que no había a pesar de lo seductor que era Pablo Neruda era una amiga una confidente bueno esta mujer rubia si a ver se me ha olvidado bueno da igual estaba pensando si estaría aquí anotado es la mujer de un amigo si no me acuerdo mal da igual está plenamente identificada ahora mismo no quiero poner la mano en el fuego por su identidad por su nombre leo la carta sin más tengo grandes pecados en esto de las cartas aprenderás a perdonarlos como has perdonado tanto de mis pecados curiosamente hay una defensa de Neruda que reciente se llama los pecados de Pablo Neruda y es curioso que un comunista y sobre un comunista los que lo defienden insistan tanto en la idea judeocristiana de pecado pero es perfectamente normal porque el comunismo no es más que una herejía del cristianismo eso no hace falta irse a Kautsky para verlo en toda su evidencia en primer lugar te diré que la vida no me ha dejado escribirle a nadie tres líneas sobre un asunto comercial a Molinari pero para ti debía reservar tres páginas tres capítulos tres montañas de acontecimientos al principio y planteada de inmediato mi venida a Madrid estuve semanas en este trajín sin saber si vivía en Barcelona o en Madrid de todas maneras me fijé en Madrid pero vagamente perdido por completo en la incertidumbre y oscilando entre un paraguas y Gabriela Mistral mañana firmamos nuestra permuta ella se dirige a Barcelona dando grandes saltos y yo permanezco de cónsul en Madrid llorando a gritos de alegría como un verdadero ciento pies estas imágenes me vienen porque anoche en una gran fiesta nacional 18 de septiembre peruanos cubanos la argentina Delia del Carril con la que acabará aliándose precisamente la argentina Delia del Carril la cita como un personaje sin importancia pero es por quien acabará dejando su mujer holandesa mexicanos peruanos cubanos ay perdón mexicanos perdón si me he pasado de línea 18 de septiembre peruanos cubanos la argentina Delia del Carril mexicanos vinieron a mi casa donde bebieron de manera frenética no hay escritores aunque ya es invierno todos andan de veraneo Federico en Granada desde donde me ha mandado unos lindos versos para mi hija que acabamos de leer parcialmente gracias a Anson mi hija o lo que yo así denomino es un ser perfectamente ridículo una especie de punto y coma una vampiresa de tres kilos a esto se ha aferrado la crítica sin ver que por lo que venía antes y por lo que viene después son expresiones afectuosas son expresiones cariñosas claro algún defensor ha llegado al gongorismo de ir a de recurrir al diccionario para ver lo que significa vampiresa no es necesario lo que viene después pone en contexto que estos son aunque suenen muy mal apreciaciones cariñosas y también lo lo corrobora el asombro que tenía Vicente Alexandre que cita Vicente Alexandre que cita también Anson el asombro que tenía por el amor que tenía Pablo hacia su hija su entusiasmo y en cierta medida su ceguera por su enfermedad en este momento en el que está escrita esta carta todo bien ahora oh rubia queridísima pero todo iba muy mal la chica se moría no lloraba no dormía había que darle con sonda con cucharita con inyecciones y pasábamos las noches enteras el día entero las semanas sin dormir llamando médico corriendo a las abominables casas de ortopedia donde venden espantosos biberones balanzas vasos medicinales embudos llenos de grados y reglamentos tú puedes imaginarte cuánto he sufrido la chica me decían los médicos se mueren y aquella cosa pequeñita sufría horriblemente de una hemorragia que le había salido en el cerebro al nacer pero alégrate rubia Sara porque todo va bien la chica comenzó a mamar y los médicos me frecuentan menos y se sonríe y avanza gramos cada día grandes pasos marciales es decir bueno la carta sigue pero que eran expresiones afectuosas él realmente estaba entusiasmado por su hija y la velaba en su enfermedad no quería tirarla a la basura ni nada parecido lo que pasa con Pablo Neruda lo que pasa con Pablo Neruda por eso digo que es un hombre malo pero entendamos entendamos cómo el problema con Pablo Neruda es que es un hombre de grandes entusiasmos de grandes amores que relampaguean como una llama y luego se extinguen brevemente y luego ya no se acuerda de la gente él cuando habla bien de alguien pues lo adora lo colma de amor puro pero luego se le pasa y se le olvida y es lo que le pasó con su mujer y con su hija pues eso que acabaron en Holanda bajo las bombas y él no siempre les mandaba el dinero por eso podemos decir que por un lado por eso es malo no por no porque sea explícitamente y luego hay otras cosas que son como vemos más bien recuerdos modificados pero que son calumnias eso no lo hace menos malo y por último podemos decir que su obra es mala su obra también es mala desde un punto de vista moral porque Pablo Neruda este gran vividor este este amante de la humanidad el típico amante de la humanidad como decía aquel gran autor ruso el típico amante de la humanidad que estaría dispuesto a morir por ella pero luego no aguanta a alguien que le tose repetidamente al lado él es de ese tipo ama la humanidad pero luego los hombres no le importan tanto le importa la humanidad cuando coge a alguien como ejemplo como manifestación de esa humanidad le vierte todo el amor que él destina para la humanidad pero como persona en sí no le interesa esto es ser muy malo esto es ser muy malo y hay mucha gente así que encima considera que son buenas personas y excelentes personas y lo dicen ese es el recordemos a Sor Juana a Sor Juana Inés de la Cruz diciendo yo la peor de todas pues hay gente que dice todo lo contrario yo el mejor de todos y esa gente es la peor que existe bien es un tipo humano muy común y por supuesto muy común entre los progresistas y la gente de izquierdas porque siempre quieren tener la verdad absoluta y no solo la verdad sino el bien moral absoluto ya dije que subvierten el pensamiento de San Justino y en lugar de decir todo lo que se ha hecho bueno nos pertenece dicen todo lo nuestro es bueno todo lo nuestro es bueno por ser nuestro es bueno y no les preocupa demasiado lo bueno que hagan los otros como Carlos Morla Lynch por ejemplo es malo como persona pero su obra también es mala porque es el típico vividor como Goethe también he oído el mismo el mismo reproche en nuestros tiempos a Agustín García Calvo tanto a Goethe como a Agustín García Calvo profesor en Roma se les puede reprochar y por supuesto a Neruda que son hombres de una enorme vitalidad que gozan de la vida de la poesía de la belleza del arte pero en sus obras de vez en cuando insuflan un peligrosísimo y completamente venenoso nihilismo yo creo no estoy de la vida de la vida de la vida